Hola a todos, soy Gui Veloso, hablo desde Brasil. Estuve en 2011 con Eduardo Segura en la escuela y me gustó mucho la experiencia. Tengo muchos amigos ahí, envío recuerdos a todos y merece mucho la pena conocer, estar y aprender en la escuela. Así que pueda, volveré y un saludo a todos, hasta siempre.